¿Cómo apostar a ese rompimiento social y polarizarlo para un beneficio político a posteriori? Y lo dejo ahí, porque eso habrá que analizarlo en otro momento. Pero quería preguntarle algo. Muchos de los que están en los diferentes procesos, en los diferentes expedientes, en las diferentes operaciones de estas marítimas o de animales marítimos, bueno, sobre todo tienen hijos e hijos pequeños. Independientemente de los estratos sociales de cada uno, al final son niños. Y van a la escuela y sus amiguitos oyen las noticias. O su papá habla de la noticia del papá del amiguito y quizás no con muy buenos referimientos, pero el niño está huyendo en la casa. Y llega a la escuela y se encuentra al hijo del imputado o de la imputada en el aula. Y si se sentaban al lado, ahora ya no se sientan. Y si salían a correr en el recreo, ya no salen. ¿Cómo trabajar esto con estos seres que, de alguna manera, todas las familias de los imputados de alguna manera lo tienen hoy en día? Menores que pasan por este proceso que vuelvo, insisto, sin herida es incluso mucho más doloroso para un niño o una niña. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo el otro familiar, el que se queda en casa porque el imputado o está en prisión preventiva o está en casa pero está con un grillete? ¿Cómo mi papá lo veo o a mi mamá con un grillete en la casa? ¿Cómo trabajar eso para que no sea un lastre mental a posteriori para ese pequeño? Mire, en primera instancia la realidad es que seguramente el que está en la casa va a hacer todo lo que pueda y vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Pero antes que nada, me gustaría más bien decir, dada la audiencia que tenemos, me parece que es responsabilidad de todos, realmente de todos, de los padres como de los pedagogos que van a estar con esos niños, es responsabilidad de todos que pensemos efectivamente en la salud de ese niño que está cercano a alguien que tiene este tipo de situación. culpable, inocente, medio culpable, no me importa, aunque sea ultra culpable, evidentemente la responsabilidad de todos y por ejemplo el caso de la señora Kirchner, la hija de la señora Kirchner empezó a manifestar una serie de problemas y la prensa argentina dejó de hablar absolutamente de esa señora, de la hija, no de la madre, pero de la hija no se habló nunca más y sin embargo se sabe que hospitalizaciones que esto, no es la palabra. Entonces, aún en ese caso, cuando se trata de niños, que son niños, niños, y la hija de Kirchner tiene 30 años, pero cuando estamos hablando de niños, niños, evidentemente, evidentemente, no solamente los padres, los que están allegados, la familia, las maestras, los amigos de la familia, la gente que tiene hijos que frecuentan a estos niños, para proteger a los niños, tiene que efectivamente sostener una normalidad y una tranquilidad que tiene que ir más allá de lo que uno pueda pensar o no, de lo que le pasa al papá. Evidentemente, la única manera y la manera más saludable es esa. Luego, a nivel familiar... Ahora, yo le digo algo, doctor, a un niño, me conta qué ha ocurrido, lo que le voy a contar es un hecho real. Al hijo de uno de los imputados, en uno de los casos que hoy corren en la justicia, en la escuela, un amiguito delante de otro le dijo, tu papá es un ladrón. Ay, Dios mío. Así con todas esas palabras, y no estoy hablando de que es un adolescente, un niño. ¿Qué hacer? Exactamente, en tanto que pedagogo, en tanto que psicólogo de la escuela, en tanto que lo que usted quiera, agarrar al niño y llevarlo para atrás y delante del otro, no corregir esa actitud. Primero, que efectivamente lo está enjuiciando, sí, traer a los padres del otro y así hacer que entienda. Y realmente crear un clima social, si usted quiere, me parece a mí. Social, de respeto con respecto a eso. Social. Usted puede, en cualquier país del mundo, tener una situación y efectivamente lo que, por ejemplo, pasa en un país como Francia, que es hasta que realmente usted no está confirmado. Le pasó, por ejemplo, a Sascosí, que tenía una causa, y sin embargo no hubo tambores y todo durante más de un año. La causa se fue llevando, cuando había información la destilaban, pero con mucha prudencia. Entonces, hay una responsabilidad social que va desde el periodismo, pasando por las escuelas, y que llega a nivel social en cada casa, donde nadie quiere que el hijo de una persona, que se equivocó, que lo robó, nadie quiere que el hijo de ese muchachito, que ese muchachito sufra de una manera totalmente descoordenada de lo que le pasó al hijo, al padre. Entonces, quiero decir, me parece que es realmente social y me parece que se tiene que intervenir, no me parece, yo sé que se tiene que intervenir inmediatamente, a nivel pedagógico, con la gente que está en la escuela, y haciendo intervenir a los padres de la otra parte, y que efectivamente se corrijan casi como una agresión cualquiera, porque realmente es una agresión y violentísima, y violentísima. Ahora, por último, en el caso de los familiares, de los imputados, llega el momento de que alguno necesita, por ejemplo, un acompañamiento psicológico, especializado para sobrellevar esta situación, sobrellevarla quizás en el plano real, de que la persona está imputada, de que la persona quizás está incluso guardando prisión preventiva como medida de coerción, era un matrimonio con cuatro hijos, ese rol masculino y ese rol paterno, se fue de la casa, hay personas o esposas de estos imputados que a veces para poder dedicarse a la familia, a los niños, tienen que dejar su empleo, o tienen que buscar otra manera, también porque no se sienten cómodas en el trabajo donde están, porque las señalan, todos los espacios laborales tienen dos dedos de frente, y así como pasan con los niños que uno en su ingenuidad le dice al otro ladrón porque lo oyó en la casa, porque un niño no va a meterse a leer un expediente de 12.000 páginas, por ejemplo, así también te encuentras cualquier colaborador en un trabajo que no mide y le da para allá, bueno, pero para una familia es una situación complicada y muchos no encuentran el respaldo en el resto de la familia, por lo que usted decía, a veces la hermana de esa muchacha que su esposo está imputado, por más que la muchacha le dice no, pero es que eso no fue así, espérate, hay que esperar, no, porque ahí lo dice, y lo dice la procuradora, y lo dice fulano, y mira, y se hace una decisión familiar, como usted decía, y ha ocurrido en Argentina, y en otros lugares, y polarizado, etcétera, y en un momento determinado, esa joven madre, con dos hijos, tres hijos, se queda en el aire, y entra en una crisis psicológica, por el impacto social, por el juicio mediático que se hace, esas personas, ¿es recomendable que busquen ayuda profesional para ver cómo encaminan esa situación familiar y de cara a la sociedad? Evidentemente sí, evidentemente sí, le diría para encaminar cómo van a hacer con lo que se produce adentro de su cabeza, claro, una vez que está en este proceso, porque efectivamente usted tiene las mujeres, en las mujeres tiene clásicamente las mujeres que se despiertan y tal antígona, empiezan a luchar, y efectivamente tienen que dejar el trabajo porque tienen que hablar con los abogados, ir a verlo en prisión, subir, bajar, empezar a vivir con una realidad que no vivían hasta ese momento, el hombre en general asumía un cierto número de tareas de protección o lo que fuera, eso se cae y ella tiene que sostener lo que queda ahí para que todo no termine en el suelo, entonces muy a menudo se ponen a hacer eso, muy a menudo viven esto al mismo tiempo casi como una infidelidad, en el sentido de la sorpresa, de esta palabra que se utiliza tanto en el me engañaste cuando un hombre hace lo que todos los hombres hacen, ah, tú me engañaste, entonces en ese engaño, en eso yo no sabía y me sorprende, y me sorprende despertarme de quién tú eres, porque muy a menudo, como usted dice, no lo podían imaginar, o no lo querían imaginar, o no lo querían ver, y en todo caso sí se produce una especie de avalancha mental, no solamente social, no solamente intrafamilia, como usted muy bien lo dice, sino mental interna, acerca de que todo el cuadro se descompone, de todo lo que hasta ese momento era verdad, de todo lo que hasta ese momento era realmente consistente y parecía que podía dar fe de una familia, de un hombre, de un casamiento, de una casa, del carro, de las vacaciones, todo se desmorona, y eso crea dentro de la cabeza, evidentemente, lo que Freud llamaba efectivamente lo más duro de la guerra, que era volver sin ninguna marca. Ya. Bueno, pues ahí está el análisis, el análisis del doctor Mario Sánchez, doctor, cualquiera que haya escuchado estos comentarios, y que quisiera contactarle, ¿y cómo le localiza? Bueno, mire, la semana pasada me aprendí mi número de teléfono. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, porque yo lo que tenía miedo es que me llamaran la gente, que me llamaran por usted, que me digan, cabada, le pasa esto, yo... No, porque yo para eso le llamo yo, y ya usted conoce todos mis traumas, todos mis delirios, mis delirios tremens, todas mis cosas. Absolutamente. Absolutamente. La gente me puede contactar, entonces hay un Instagram en el cual se me puede contactar, que se llama Mario Sánchez Neurociencias, Mario Sánchez con 7, con Neurociencias, plural, y el número de teléfono es 829-432-1100, sin WhatsApp. No hay WhatsApp. No hay WhatsApp. ¿Usted no WhatsAppea, doctor? Mire, poco y nada, pero no por el trabajo, prefiero hablar con la gente. A usted prefiere hablar, escucharle la voz, y eso, claro, claro. Pero a veces, a veces, ahí lo tienen, ahí tienen el Instagram, Mario Sánchez Neurociencias, esa parte se la vamos a cobrar luego, porque eso no estaba... No se haga problema. Y el paquete no teníamos lettering. Yo le presto, yo tengo un sombrero chino. Ya, sí, un sombrero chino. Bueno, con su cuello, oye, mao, yo creo que va, que va muy bien. Pero, doctor, pues nada, ahí está, ya se sabe su número telefónico, lo acaba de dar, no WhatsAppea, pero le pueden llamar, le pueden llamar, y ojalá, quizás, alguien que nos ha visto, no está en esta circunstancia, o en esta situación, pero sí conocen, a alguien que puede estar, mire, y conozco, yo personalmente, bueno, Miralba también, muchos, de los que, de alguna manera, han sido mencionados, viejos amigos, que, que están, que están mencionados, ni siquiera imputados, y que, nada, se la ven, fea, transitoriamente, porque, viene, a juzgarse, a la ligera, viene a sacarse conclusiones, de una manera, festinada, y eso, a veces, todo el mundo, no puede, no sabe, cómo lidiar, con eso, mentalmente, quiero decir, mentalmente, y, entre el bombardeo, mediático, porque ya, no son los periódicos, que había antes, que salía una columnita, en los periódicos, los noticiarios, más las redes sociales, más el boca a boca, es, es, una situación, muy particular, que yo, verdaderamente, aquel que, que se vea, sin una respuesta, ante eso, y que tenga que lidiar, con la familia, y seguir adelante, porque la vida, continúa, yo le recomiendo, verdaderamente, que se acerque, a profesionales, como el doctor, Mario Sánchez, y le van a ayudar, le van a ayudar, con mucha sinceridad, y con, y con, realmente, buenos consejos, y, y, y mejores opciones, nada de partilla, ni nada de eso, asumiéndolo, como, Dios manda, con fortaleza, hay que fortalecer la mente, eh, eh, la fortaleza de la mente, se da en el debate, se da en el cuestionamiento, se da en la sincerización, de todo, eh, y se da hablando, por eso el doctor, prefiere hablar, escuchar las voces, verle cara a cara, más que whatsappear, usted guarde este video, porque le va a servir, de promoción, con un comercial gratis, que le he hecho, eh, es una maravilla, es una maravilla, una maravilla, por usted, por eso, usted ama siempre, a aquel, que le hizo el cuello, eh, gracias, 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 gracias al doctor Mario Sánchez, Mario Sánchez, por acompañarnos en este magazine, que no tiene nombre.